Aplausos 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 Pero nadie comprendía que si todo no lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste, la pendiente, solitario y ha vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía por aquellos ojos brujos yo había dado siempre más. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde y alegría de mi pobre corazón. Ahora triste, bajo en la rodada, la silencio no es pasada, yo no la puedo arrancar su vez. Con el pasado que añó, el tiempo viejo que lloró y que nunca volverá. No sé si alguien ya lo presentó, pero con ustedes el señor Miguel Povera. Señor Arvin, también.